Son las 2 y van las 3 2. Trabajadoras de la construcción podrán perfeccionar sus técnicas de trabajo mediante curso, lectura e interpretación de planos, que impartirá la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Materializan las ideas que los arquitectos plasman en planos y croquis, sin embargo su participación en la edificación de inmuebles por lo general es omitida y su labor solo es reconocido cada 3 de mayo, fecha en la que se celebra el Día de la Santa Cruz. La Facultad de Arquitectura facilitará sus aulas y un espacio emblemático, denominado el Patio de los Huesitos, donde recibirán capacitación y se les otorgarán reconocimientos a los alumiles que acrediten los cursos de lectura e interpretación de planos. 3. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la contribución de las redes sociales en la transformación de la vida pública del país en el contexto de la libertad de expresión. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa aseguró que aunque en las redes sociales se garantiza la libertad de expresión, se pueden mejorar a partir del desarrollo tecnológico y de un buen manejo de la publicidad por parte de las empresas. Dijo que se debe respetar la libertad de expresión y que por ello le gusta más la palabra respeto que tolerancia, porque es más profundo el concepto. El presidente insistió en respetar la libertad de expresión también en las redes sociales. El presidente Andrés Manuel López Obrador 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 Gracias por ver el video.